Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Todo en orden, Firmio. Agora eu vou comprar umas flores na barraca ali na frente. Un carrusel de la ciudad. E vai ser o nosso jurado amanhã. Un carrusel de la ciudad. 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 Un carrusel de la ciudad.